Después de haber pasado una larga espera, donde todo el mundo se hacía la misma pregunta. ¿Cuándo vuelve Warhol? Por fin llegó ese día. Lanzamiento temporada invierno 2012, sábado 7 de julio. Vuelve, vuelve, Warhol, Sweet Man, let the games begin. Vuelve, las verdaderas noches de discoteca. No te lo podés perder. Apertura, 2 de la mañana. Corral de Bustos, Córdoba.